Bueno, está guay eso de ver una película sin esperar absolutamente nada y llevarte una agradable sorpresa y eso es lo que me ha pasado con Day Shift, turno de día, la nueva producción de Netflix protagonizada por Jamie Foxx y Dave Franco, ¿vale? Una película de vampiro, pero claro, el que espera una película de terror igual se decepciona el que espera hay un rollo que tire por el terror La película, si sabes que si conoces un poquito al director, esta película es su primera película no ha hecho nada antes, pero es un especialista, es un famoso especialista un tío muy curtio en eso de partirse la crisma delante de una cámara pues claro, te podías esperar de qué rollo iba a ser esta película Tenemos una producción enfocadísima a la acción además desde los primeros minutos no engaña, desde que estás viendo la primera escena de la película tenemos una brutal escena de acción llena de stunts, de volteretas y de una buena coreografía bien rodada, hay una buena combinación de efectos especiales tradicionales con CGI luce bastante bien, de hecho las escenas falsas, las escenas estas que están hechas por ordenador no lucen nada mal, pero lo mejor de la película sin duda es la acción Tenemos un argumento, bueno, que lo hemos visto 800.000 veces el argumento es una excusa, es una excusa para la sucesión de gores, de peleas y de porrazos que se pegan y de tiros, o sea, de verdad, es que es maravilloso A mí me ha hecho reír mucho esta película, con las escenas de acción sobre todo cada vez que alguien iba por los aires y de pronto se llevaba un escopetazo en pleno vuelo cambiando su trayectoria, estampándose contra el suelo de una manera maravillosa o sea, es lo que más me ha gustado, o sea JJ Perry, que es el director, es una persona que ha trabajado yo lo conozco por Scott Adkins, que tiene un canal de YouTube y tal y bueno, he oído hablar de ese, quién es, ¿vale? sé que es una persona respetada en el mundillo este de los iTunes y tal y bueno, le han dado esta película y creo que ha sabido aprovechar muy bien el presupuesto consiguiendo también un muy buen protagonista como es Jamie Foxx una persona que siempre es resultón, cae bien en pantalla es una persona que queda bien en pantalla y que, bueno, su trabajo suele hacerlo muy bien y un Dave Franco que también cae simpático un personaje, bueno, tenemos una película con un montón de personajes de los años 80 básicamente en esta película sale un montón de personajes machotes, que dicen palabrotas verés, ¿no? de estos ahí chulos, ¿no? de estos personajes chulos y luego tenemos a Dave Franco que es como el nerd ahí, el tontillo y bueno, hay una trama muy simplona en la que una persona que se supone que que limpia piscinas, ¿no? está separado de su mujer, tiene una hija y bueno, pues el tío se supone que es un limpia piscinas y que se está buscando la vida ahí para, bueno, para criar a su hija estando separado de la mujer y tal pero resulta que no es un limpia piscinas, que lo que en realidad hace es matar vampiros tenemos una especie de sindicato de cazavampiros en los que se matan vampiros y a cambio de los dientes, que son como trofeos, te pagan dependiendo de la edad y la calidad del vampiro, pues se gana más o menos dinero el protagonista tiene problemas económicos y su familia está a punto de mudarse y necesita una cantidad de dinero antes de una semana y se mete ahí en un fregado de siete pares de cojones porque mata, digamos que mata al vampiro equivocado ¿vale? mata al vampiro equivocado y se mete en un follón con un pez gordo un vampiro pez gordo el argumento ya os digo que no es nada especial no es una cosa que diga, hostia, esto es súper original y súper creativo es un argumento muy normalito de hecho es lo que hace que esta película no sea sobresaliente si esta película tuviera un buen argumento si estuviera bien escrita, con unos personajes sólidos y con una historia sólida y metiéndole estas escenas de acción estaríamos ante una película espectacular a todas pero sin embargo al ser un guioncillo así más tontillo y tal pues tenemos una buena película palomitera de acción que podemos ver y disfrutar si os mola el cine de acción si os molan ahí las escenas de acción extremas con Peña partiéndose la cabeza con persecuciones, con explosiones y con tal pues seguramente esta película no solo os va a gustar sino que os va a saciar debidamente tenemos además una escena que bueno, hay varias escenas que son la hostia pero hay una escena en particular en la que aparece Scott Adkins es un pequeño papel ya os digo que Scott Adkins es amigo del director de la película y tiene un pequeño papel pero es brutal o sea, es una pequeña escena en la que dos gemelos cazavampiros se meten en una casa llena de vampiros con Jamie Fox y se lean allá tiros y bueno, a tiros y a patadas y hasta cazos bueno, pues ya hay peña por ahí que está pidiendo un spin-off de estos gemelos o sea, ya un spin-off de estos gemelos una serie o algo porque la verdad es que tiene buena pinta o sea, son típicos personajes planos unidimensionales pero joder, a nivel acción y todo super guay, tío o sea, la acción chulísima poco más, bueno, tenemos a Snoop Dogg también Snoop Dogg sale ahí incluso en el póster y en el tráiler como si fuera protagonista cuando en realidad tiene un par de escenas no tiene más eso sí, tiene una escena con una con un ametrallador una railgun así que madre mía que es maravillosa esa escena es espectacular pero no, no es el protagonista Snoop Dogg no sale todo el rato lo que hace, lo hace bien en realidad simpático es Snoop Dogg él no es Indy Poitier es Snoop Dogg pero no está mal o sea, está simpático cae simpático luego tenemos a Peter Stormer también tenemos, bueno tenemos un montón de de caras conocidas en esta película en realidad un montón de caras conocidas de de veteranos y de o sea, se ha conseguido para ser una ópera prima de este director y y una producción de este tipo se ha conseguido joder un buen reparto no han confiado mucho en este director para para hacer esta película y se le ha dado bastante presupuesto o sea, me parece bueno, sorprendente la verdad es bastante sorprendente pero bueno repito si esperáis no sé una nueva Jóvenes Ocultos a la cual por cierto hay referencias en la película Jóvenes Ocultos si esperáis Jóvenes Ocultos o esperáis Noche de Miedo o algo así no esto no es una película de terror ochentera tal no, esto es una película de acción ¿vale? de acción pero 100% o sea no tiene más no tiene más historia el presupuesto de la película la verdad no lo he encontrado me hubiera gustado saberlo porque ya os digo luces muy bien y a mí este tipo de cosas me gusta me gusta saberlas pero no he encontrado el presupuesto por lo menos en la página de IMDB no aparece tiene una buena banda sonora de música así de la West Coast noventera y poquito más poquito más nos va a faltar sangre nos va a faltar acción nos va a faltar risa tiene también comedia que es divertida tiene personajes que caen bien y aunque no sea una película sobresaliente yo como a mí me encanta el cine de acción y me gusta la factura de la película yo le casco un notable raspado un 7 raspado que no está nada mal con los tiempos que corren y con una producción de Netflix a mí me ha encantado lo digo en serio es que también vi muchas críticas negativas de primera hora entonces claro ya iba yo predispuesto a ver una mierda digo esto va a ser una mierda pero bueno la voy a poner a ver y cuando la veo digo coño esta película está muy guay es una película muy divertida también es verdad que muchas veces esperamos más de lo que debemos y joder macho esta película esta película mola un montón mola mucho así que nada ya sabéis fans del cine de acción fans de las volteretas y de las caídas de cuello si os gusta Scott Adkins sale muy poquito pero joder pero mola eh Jamie Fox que está ahí maravilloso y joder vampiro sangre destrucción y muchísima acción una película muy chula y muy recomendable si la habéis visto pues ya me contaréis que os parece y si no la habéis visto y la veis después pues venid también y contadme que os parece venid a maldecirme como hacéis a mi me ha parecido una basura bueno muy bien quiero saberlo quiero saber si os ha parecido una basura así que nada familia espero que hayáis disfrutado del vídeo que paséis un día fantástico no olvidéis que tenemos video back el viernes y nos vemos en el siguiente besitos y hasta entonces ven